Estos siete elementos siempre, siempre te van a suceder. Siempre, siempre. Pues necesitas entender la necesidad de la contraparte. Necesitas saber si tiene problema. Y si ese problema lo quiere solucionar. Porque puede tener la necesidad, pero no es problema. ¿No es cierto? Entonces no pasa nada. Y puede tener la necesidad, es un problema, pero no tiene mucho dolor. Y al no tener mucho dolor, no le interesa mucho solucionarlo o no. Entonces también tengo que ver esa parte. No, ¿hasta qué punto? Después por ahí, ¿no es cierto? Yo tengo, ¿no es cierto? Una vez que yo necesidad, el problema, ¿no es cierto? La propuesta. La propuesta es algo que muchos negociadores, en la práctica es una de las cosas más importantes. La propuesta, una buena propuesta, una buena elaboración de la propuesta es lo que hace al otro que hable. Y justamente lo que vamos a hablar hoy es palabras que hay que decir y palabras que no hay que decir. ¿Por qué? Porque justamente tenemos todo ordenado, ya vemos todo bien, pero no nos fue bien. Tiene una historia. Había una persona que la CEO, ¿no es cierto? La CEO se llama Tamara, pero por algún motivo ella, ella se hacía llamar Tamara. Y una de las personas de mi equipo, ¿no es cierto? y el responsable, el cliente, pronunciaba exactamente Tamara, Tamara, ¿no? Les digo una cosa, la negociación seguía, 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 y cada vez que él, en vez de decir Tamara, 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 y no le decía Tamara, Tamara. Había una pronunciación, había algo como que, y ella nos explicó que son dos nombres distintos. Muchas veces tenemos esa confusión. Bueno, ¿no cerramos el acuerdo? No, 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 no estaba. ¿Por qué? Porque había tirantes, se pone nervioso. Y uno de los puntos, o sea que nosotros podemos tener estos siete elementos, podemos saber la necesidad, saber el problema, la propuesta, estamos preparados para pedir, sabemos que esto, voy a preguntar tales cosas, en base a eso yo voy a hacer la propuesta, a lo mejor no necesito mostrar los resultados porque ya creen en mí, porque queda esto, y si no, después voy al no arreglo, veo que las cosas no están yendo bien. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente empiezo a jugar, empiezo a jugar con el miedo, juego con los miedos del otro, quiero jugar con los miedos del otro, entonces empiezo a jugar con eso, y después le digo las cosas, pero lo hago de una forma que no genera resultados. Y digo, bueno, entonces, ah, este método no anda, claro, pero no, hay palabras que hay que decir y hay palabras que no hay que decir. Yo le voy a decir algunas, palabras que voy a hablar, bien básicas, ¿cómo lo llamo a la contraparte? ¿Ustedes les prestan atención a eso? ¿Ustedes les prestan atención al nombre de la persona? ¿Qué les parece? Nunca excederse, no, no ponelo, pero es muy importante, es una linda música para el otro, cuando nos dicen tu nombre, ¿no? Es una linda música, y cuando te presentas, decís, ¿cómo me dijiste? ¿Cómo me dijiste? A ver, hoy, perdona, a ver, ¿cómo se pronuncia? Es fantástico eso. Ahí está la magia, ¿cierto? La negociación es una ciencia y es un arte. La ciencia está en que, no, bueno, lo voy a llamar como el otro quiere. El arte está en cómo le pregunto, cómo me doy cuenta de eso, ¿no? Cómo llego a darme cuenta y trabajo con él para que se sienta cómodo. El tema de decir la palabra compromiso, ¿no es cierto? O decir la palabra contribuir. Acá los estudios nos muestran, y más y más lo hemos practicado, lo practicamos siempre, hasta darme cuenta, ¿no es cierto? de que cuando yo le digo a alguien, mirá, escuchemos una cosa, nos comprometamos, Andrés, nos comprometamos ambos a lograr esto. Andrés, abogado, no tiene ganas de estar perdiendo, ni que parezca que está perdiendo. Entonces, eh, para, 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 yo no me comprometo. ¿No es cierto? Escuchen, escuchen la palabra. Bueno, Andrés, nos comprometamos. Entonces, eh, para un minutito, para, para acá. Pero si yo le digo, Andrés, yo contribuyo a esto, y vos contribuís esto. Ah, bueno, a ver, déjamelo. Contribuir, contribuimos acá, tiene un, tiene más peso, que yo quiero que la anoten en esa palabra y que la utilicen. Decir, mirá, contribuyamos en esto, porque por lo general, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, bueno, dividamos, hagamos la mitad, nos comprometamos. Cuando estamos en negociaciones más y más serias, cuando hay varias personas, el compromiso les va a afectar. Y, 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 y hay ejecutivos que no van a querer el compromiso, porque saben que políticamente les cuesta. Se olviden de eso. Pero decir, mirá, contribuyamos, ustedes contribuyan esto, nosotros contribuimos esto, ayuda a mover la pelota para adelante, sin que nadie pierda. ¿No? Fíjense, el compromiso, trata de eliminarlo. Y utiliza, contribuir. El otro tema es, ¿no es cierto? Muchas veces, en Latinoamérica, los españoles también, y lo discutía con una, una, una persona, una, una ejecutiva de las Islas Canarias, este, que, hoy, hoy, discúlpame, discúlpame. Estoy hablando de una persona que, que es dueña de, de varios hoteles. Tiene muchísimo dinero. Pero, oh, no, 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 perdóname, perdóname, perdóname. Oh, bueno, perdóname, perdóname, perdóname. Eso les quita poder. Yo le dije, mirá, eso te quita poder. Si vos empezás tu negociación, con, oh, perdóname, no, 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 perdóname, perdóname. Yo sé que vos tenés la espalda, y que tenés el dinero, y que tenés eso, y que, y que la gente, viste, pero es una cosa cuando vos lo hablas, oh, perdóname, cuando lo hablas con, algunos, este, este, personas que dependen de vos, algunos, este, gerentes, pequeños gerentes, y otra cosa cuando hablas a nivel directivo, cuando hablas, el perdóname te puede costar, te puede estar costando muchísimo. Cambie esa palabra, y en vez de decir perdóname, decirle, che, te agradezco, te agradezco que hayas puesto eso, en, como prioridad. Te agradezco, te agradezco que me hagas recordar eso, porque es una de las primeras cosas que tenemos que discutir. Te agradezco que me muestres eso, para que nosotros podamos verlo, y lo podamos analizar. El te agradezco, trabaja, con un respeto más entre nosotros, que el yo ponerme sumiso. Y me decís, bueno, Pablo, pero qué importa, bueno, a lo que voy a esto, tenemos, tenemos una metodología, tenemos los siete pasos, tenemos siete elementos fundamentales para negociar, y los hablamos siempre, se los muestro, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando a esos siete elementos cometemos el error, ¿no es cierto? En estos siete elementos cometemos el error de no saber respetar, ¿no es cierto? A la otra persona, no saber decir, no saber dar, en ese choque de marcos, ¿qué nos pasa en ese choque de marcos? Cuando chocan los marcos, y yo no estoy preparado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo me debilité. La negociación en base a intereses es distinta a las oposiciones. Yo no estoy hablando que negociemos en base a posiciones, pero si yo debilito la poca posición, o mi posición, por no ser más vivo en las palabras que uso, es una lástima. Y muchas veces pasa. Yo no tengo por si estar pidiendo, oh, perdóname, perdóname. Yo tengo que inteligentemente utilizar, ah, ese punto de vista, está así, está así, ese punto de vista, serviría, te agradezco que me hagas referencia a eso, yo te agradezco que me, pruébenlo, fíjense, cuando, fundamentalmente cuando escriban, ¿viste? Cuando escriben, te dicen, che, te acordaste de conocer el otro, y uno inmediatamente dice, oh, perdóname, que eso, porque uno está, se siente a un nivel que uno dice, bueno, está bien, perdóname, que eso no, 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 pruébenlo, pruébenlo. Roger Fisher, y lo pone en el libro, pero él decía siempre, cada vez que vos digas, pero, la persona no escucha la otra parte, ese pero tenemos que trabajarlo, y muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos usando, automáticamente en cuanto hablamos de ese pero, lo que está escuchando es lo que sigue, entonces, pero yo quiero, yo quiero decirle algo muy bueno, mirá, yo creo que sos un muy buen empleado, que estás logrando muchos, muy buenos resultados, que estás logrando esto, lo otro, y en base, este, vamos a charlar en base al salario, no es cierto, tuyo, pero, no es cierto, tenemos que analizar, no, se olvida esa parte, con los clientes, con los clientes, cuando le decimos el pero, el cliente dice, ah, sí, vos me vas a poner un pero, lo, lo, lo pones, lo pones en distancia, en vez de ser el pero, usé y, mirá, yo creo que vos tenés esto, y, ahora, por ahí lleva tiempo acostumbrarse, pero ese y, no es cierto, este y, tenemos que hacer tal cosa, y, sería muy bueno, que analicemos tal y tal cosa, buscar ese y, trabaja mucho más, une eso, y que justamente, cómo, cómo actuamos, cómo decimos, este, cuál es el contexto, ¿no es cierto?, cómo estamos haciendo, ¿no es cierto?, cómo, cómo estamos eliminando, le decimos nombre, cómo nos llamamos, el respeto, ¿no?, que nos malinterpretaron, pero, ustedes ven, la importancia que tiene, la comunicación, y cómo, hacernos comunicar, cómo trabajar esto, y darnos cuenta, en los distintos detalles, hasta una, hasta una pequeña pregunta, ¿no?, decir, che, ¿qué pensabas?, los silencios, los silencios, hay que usarlos estratégicamente, vos estás usando un silencio acá, ¿no es cierto?, después del resultado, podés hacer un silencio acá, después del pedir, hacer un silencio acá, después de la propuesta, hacer un silencio acá, después de las preguntas, ¿no?, es fundamental que hagamos silencio, es fundamental que practiquemos los silencios, los silencios te dicen muchísimo, hay veces que pedimos con silencios, ¿no?, nunca negociemos con nosotros mismos, y eso es cuando no dejamos ese silencio, si yo hago silencio y el otro se queda callado, tengo que practicarlo, escribo la victoria, le comento, no hay que tenerle miedo al silencio, porque el silencio te da miedo, pero en el libro lo trabajo de forma tal, de que realmente es una arma estratégica muy, muy fuerte, en la negociación, ustedes piensen esto, si ustedes están negociando, muchos de ustedes están negociando como una persona, que es una experta, una persona que provee algo muy valioso, que provee esto, que provee esto, que provee servicios, que provee productos, tenés cuidado con decir yo creo, más y más lo estudiamos, y lo practicamos, y lo usamos a decir, si yo soy experto, yo no voy a decir yo creo, yo sé que esto es así, el marco mío, tiene mucho más soporte, si no solo estas posiciones, son pequeñas posiciones, van a apuntar a que el acuerdo se haga, y la duda mía, o hacerme el humble, hacerme el humilde, genera desconcierto en el otro, entonces hay que tener cuidado, hay veces que lo utilizamos estratégicamente, pero si no hay una estrategia para hacerlo, no lo uses, yo creo que, mira, esto se hace así, y podemos decirlo, no lo digas en forma arrogante, pero mira, con toda nuestra experiencia, nosotros lo realizamos así, esto, con toda nuestra experiencia, nosotros, esto es la mejor forma de realizarlo, con toda nuestra experiencia, la mejor forma de comprar este producto, utilizarlo así, llevarlo así, con toda nuestra experiencia, buscar de que la persona entienda, que viene de un experto, entonces ahí, fíjense, acuérdense, acuérdense del hecho, de que, no quiero que ustedes vayan con, oh, bueno, bueno, no, no, yo entiendo, yo entiendo, que es muy importante ser humilde, pero la humildad, no está determinada, por, la forma en que estás hablando, y le das dudas a todos, y bueno, yo no, pero yo no, pero yo no, bueno, sí, 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 le diste dudas, entonces, fíjense, cuando yo hablaba del, no es cierto, no, perdóname, yo no quiero que digas que, no, perdóname, quiero que te muestres más fuerte, si sos un experto, tenés que, utilizar las palabras correctas, porque si no, les cambiás el otro, entonces, sí, claro, decirle, mira, así se va a hacer, así lo estamos haciendo nosotros, tenés, el coraje de que, de esperar, bueno, y si no, obviamente, sin la falta de respeto, la falta de respeto, el entendimiento, el contexto, hablamos maravilloso, muchas cosas, muy valiosas, yo espero que ustedes se den cuenta, que nadie aprende, no es cierto, de los libros, los que han escuchado hoy, cómo nos hemos enriquecido, cómo vamos viendo, cómo otras personas, acuérdense lo que dijo Abraham Lincoln, no es cierto, llegó a ser presidente de los Estados Unidos, siendo, habiendo nacido en una, en una, en una, en una casa, no es cierto, totalmente de pobreza, el tipo dice, si yo no aprendo de otro, es mi culpa, tenemos que trabajar a otro nivel, ahí está, por eso, les digo, cuando hablamos de los nombres, tengan cuidado, tengan cuidado, cómo el otro quiere que ustedes lo respeten, qué contexto que hay, qué nombre tiene, qué sé yo, el ingeniero, lo que sea, abogado, doctor, fijémonos eso, cuando hablamos de nosotros, yo les decía, nosotros, en vez de usar el yo, el compromiso, no es cierto, en vez de, no decir compromiso, decir contribución, son pequeñas cosas, que cambian el marco, la negociación es estratégica, ¿no es cierto?, si no utilizamos, todas estas palabras, todo esto, para movilizar estratégicamente, a, al protagonista, ¿no es cierto?, no somos los líderes, no estamos liderando, no estamos ayudándolo, a que él tome la decisión, ¿no? entonces, quiero que, hablar de eso, y hablar firmemente, de que, en cuanto a ustedes, si yo los escucho, porque yo creo, yo creo, yo creo, no, no tengan que decir, mira, esto va a ser así, así trabajamos nosotros, así lo hacemos nosotros, estas pequeñas palabras, utilicenla, anoten, y dicen, bueno, estoy diciendo mucho perdón, estoy diciendo mucho perdón, no soy demasiado pesado, no me quiero hacer tanto el humilde, que en realidad no soy humilde, tengo que tener cuidado con eso, tengo que, generar algo claro, un mensaje claro, yo estoy, equivocándome en el mensaje, nosotros estamos dando un mensaje, errado, y eso, ahí está el error,